Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal y para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a dar mis favoritas del Miss Grand International 2020. Mis favoritas de las chicas ya en competencia. Bueno, en competencia, no en cuarentena. ¿Cómo se han visto ellas en cuarentena? ¿Cuáles son las mejores? Bueno, eso lo voy a decir aquí en mi canal. Voy a hacer un análisis de las 20 chicas o 22, mejor dicho. Hay 22 chicas que me gustan, cómo han ido desarrollándose durante la competencia y en este video voy a decir cuáles son esas 22 candidatas favoritas que al día de hoy me gustan. Eso sí, sin orden, sin orden específico voy a dar mis favoritas, pero también quiero conocer las tuyas. Quiero saberlo aquí en los comentarios. La candidata que tenga más comentarios será la ganadora de este video. La candidata que más tenga comentarios aquí en la cajita yo la voy a dar por ganadora en lo absoluto de este video, así que los espero allá abajo. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar y quiero iniciar precisamente con Estados Unidos. Una negra espectacular. Hemos visto una faceta distinta de ella en el Miss One International porque la hemos visto ya más sonriente, más Miss. Antes era mucho más seria. Aquí la estamos viendo un poco más de autenticidad, de carisma. Me gusta eso. Ha mostrado diferentes outfits. Es una negra que a mí me mata. Tiene toda esa actitud, esa cosa de reina de belleza que me encanta en ella. Y bueno, me ha gustado como se ha visto en la competencia. La segunda es Miss Laos. Esta niña calladita ha ido de poquito en poquito. Mucha gente no la da en los tops, pero a mí esta niña me ha encantado como ha lucido en competencia. Es un país que no suena tanto, pero a mí sí me encanta porque tiene un rostro bellísimo. Ha lucido perfecta en la competencia todos los días y esto vale muchísimo. Otra que me ha encantado es Miss República Dominicana. Esta negra, wow, divina. Divina. Nos ha sabido sorprender con cada video, con cada challenge, con cada outfit. Me encanta. Tailandia. Ella es la favorita en las redes sociales definitivamente por su autenticidad, aunque a veces peca en exagerar un poquito, pero creo que es parte también de su personalidad y de cómo es ella. Dejo cosas. Me encanta cada salida que ha tenido. Además, es muy característico en ella lucir diferentes pelucas todos los días. Me ha gustado esto. La hemos visto totalmente distinta cada día. Me ha gustado cómo ha lucido hasta ahora. La próxima es Miss España. España es un país que a mí en lo personal no me gustaba. De hecho, no la tenía metida dentro de mis favoritas, pero ahora la incluyo porque es una niña que tiene el cuerpazo. No le había visto el cuerpazo que esta niña tiene. Aparte de esto, un rostro bastante lindo. Ha lucido bastante bien en la competencia. Me gusta lo angelical que es. Es muy dulce, pero a veces peca de ser muy, pero muy niña. A veces la veo muy teen y por eso antes no la tomaba en cuenta, pero ahora sí las tengo dentro de mis favoritas porque España este año va a clasificar porque me encanta. Me encanta esta niña como ha venido luciendo en la competencia que aún no ha comenzado. La próxima es Indonesia. La favorita de todo el mundo. Está en los hot pics de todo el mundo. Es la más votada en las redes sociales. Me encanta Indonesia. Esta mujer fue con un poco de maleta llena de diseñadores impecables de pie a cabeza, estilismo, maquillaje, actitud de reina. Nada que decir nada malo de aurra carisma porque de verdad que esta niña espectacular. Un aura de reina divino. La próxima es Miss Brasil. Brasil es una candidata, es la única candidata que nos ha dado contenido de valor en las redes sociales. Es la única candidata que ha creado contenido del bueno y que ha gustado y ha calado dentro de las páginas misericas. Es una candidata que nos ha mostrado una faceta totalmente distinta a lo que nos han mostrado otras Misses. Aplaudo eso de Brasil. Lo único que tengo que criticarles es quizás que a veces tienen el maquillaje un poco exagerado y sus facciones son un poquito toscas. Entonces debe bajarle quizás al maquillaje para que se vea más fresca, más jovial. Pero Brasil me encanta todo lo que ha hecho hasta ahora en cuarentena. La próxima es Ecuador. Ecuador es otra de las grandes favoritas. Me encanta cómo ha lucido en cuarentena. Ella como que se está guardando lo mejor para cuando inicie la competencia. Ella ha ido como que de a poquito, de poquito. Nos ha ido soltando poco a poco. No nos ha dado grandes contenidos pero me gusta cómo ha ido en la competencia. Se ha ido manteniendo. Además de esto, hace días pude ver más o menos cómo tiene el cuerpo y se ve bastante bien. Yo pensé que iba a llegar gordita como lo dije en estos días pero me encanta cómo se ve Ecuador hasta ahora. La próxima es República Checa. Amo a esta mujer. Dios mío de la vida. Espectacular. Un rostro de reina universal. Un rostro de reina sin igual. Dios mío querido. Esta mujer me da rostro, me da cuerpo, me da actitud, me da fotografía, me da video. La vida es maquillada y sigue siendo muchísimo más bella. Nos ha dado contenido día tras día en sus redes sociales y República Checa este año va a clasificar. Venezuela. Venezuela es una de las candidatas que yo no tenía en el top y la incluí porque me ha gustado cómo ha lucido en competencia. Ha lucido muchísimo mejor que cómo estaba antes de llegar a la competencia, que estaba muy acartonada, muy armada. Aquí se ha sabido arreglar ella sola. Me ha gustado cómo se ha visto. Más obvial, más fresca, buen maquillaje, buenos looks, buenos outfits. Quizás su oratoria no es la mejor y tiene que reforzarlo, pero la incluyo por este gran avance y me ha gustado lo que he visto de ella durante la cuarentena. Inglaterra. Esta mujer es B.G.C. Marr. Fotografía demasiado bien. Insisto en lo que he venido diciendo de ella y es que tiene que saber jugar con el maquillaje porque algunas veces se ve mayor de lo que es y esto también se ha venido aplicando durante la competencia. Una mujer que está ahí como bajo perfil. No todo el mundo la da como una gran favorita, pero yo sí la veo ahí punteando. Tiene unas piernas kilométricas, tiene un buen cuerpo, un rostro bastante llamativo que a mí me encanta hasta ahora y nos ha dado. A mí me ha sorprendido de buena forma en esta cuarentena. Nigeria. Dios mío, una de las negras más bellas de la competencia. Es una de las chicas que le dio COVID durante la competencia, pero aún así nos sigue dando materiales en las redes sociales. Tiene el pelazo. Dios mío, esa mujer se ha hecho como, no sé, cinco litros de queratina que le aplastó ese cabello así tipo Pocahontas. Divino. Impecable esta negra. Impecable. Salidas sencillas, pero impecable con su maquillaje, con su estilismo, la fotografía, los challenge. Me encanta Nigeria. Esta negra, cuidado con ella porque se les puede meter en el top y colar y llegar bastante lejos. Colombia. Colombia es otra de las grandes favoritas. La sigo manteniendo en el puesto de mis favoritas, pero siento que en la competencia como que ha tenido alto y bajo. Entonces ella va como un día, un día súper bien, otro día como que baja y así va y así va. Y entonces no quiero todavía señalarla tanto porque todavía no ha comenzado en la competencia. Sin embargo, la sigo teniendo dentro de mí, de mis favoritas y espero que mejore muchísimo más cuando inicie la competencia, que bueno, ya está en grupo y se arregle mucho mejor. No digo que se ha arreglado mal, pero siento que hay días que está súper arriba y otros días súper abajo. Rusia. Rusia es otra de las muñequitas. Rusia es otra de las mujeres espectaculares. Esas mujeres que tú ves y tú dices, qué espectáculo de reina. Tiene un rostro sin igual, un rostro bellísimo. Es una niña que nos ha regalado buenas fotografías, buenos outfits. Vamos a ver cómo continúa en la competencia. Este tipo de candidatas suelen verse muy bellas en fotografías, pero cuando llega a la competencia también baja. Entonces hasta ahora me gusta Rusia. Argentina. Argentina es una de las grandes candidatas que se ha mantenido en el top del favoritismo. Esta niña ha lucido día tras día excelente. De punta en blanco cada outfit. Su arreglo, su estilismo, su maquillaje. Demasiado bien lo está haciendo Argentina. Su inglés ha avanzado demasiado bien. Se comunica súper bien. Me encanta Argentina como lo está haciendo en el Missouri International. Se nota todo el avance que ha tenido y que en la competencia lo ha demostrado que ella no fue a pasear a Tailandia, que ella fue por la corona. Vietnam. Vietnam es otro de los países con un rostro espectacular, con unos outfits divinos, pero siento que no ha calado tanto. Siento que le falta como como algo que no ha terminado de despertar Vietnam porque antes de llegar nos sorprendió a todos. Pero siento que no está tan guau. Vamos a ver cómo avanza en la competencia. Sin embargo, es otra de las grandes favoritas y también la tengo dentro de mi top de favoritas. Guatemala. Guatemala es otra de las candidatas que me ha gustado en competencia. Sin embargo, que ha tenido errores y aciertos. Un día está muy alto, otro día está muy bajo y siento que eso le ha venido fallando a ella. Por ejemplo, el estilismo, el maquillaje, detallitos que no me han gustado, pero que ella puede corregir ahorita y acomodar para cuando inicie la competencia oficial. Un día la veo muy bien, otro día la veo no tanto. Entonces vamos a esperar a ver cómo sigue evolucionando Guatemala, pero es una de las chicas más opcionadas para la corona, que a mí me encanta porque tiene todo ese aura de reina. Filipinas. Filipinas es otra de las grandes favoritas. De ella no puedo decir nada porque esta niña ha lucido de punta en blanco. O sea, espectacular, un ajuar de lujo, una actitud de reina. Ella siempre tiene fotos espectaculares, vídeos, buenos ángulos. Perú es otra de las reinas espectaculares. Ella ha venido como de menos a más en la competencia. Los primeros días quizás estaba como más plain, más tranquila. Ha ido como que evolucionando, se ha ido armando más las ondas, mejores maquillajes, mejorando más la actitud, el acting ante la cámara. Me ha gustado cómo ha venido escalando Perú y se ha visto mucho mejor día tras día. Sus outfits también se han visto bastante bien y espero que siga mejorando. Puerto Rico. Esta niña es espectacular. Puedo decir que es la latina a vencer hoy en día. De las latinas, ella es la más fuerte. Tiene el rostro, tiene el cuerpo, tiene la oratoria, tiene el inglés, tiene toda esa aura de reina, la actitud. La niña me ha dado el outfit perfecto, el maquillaje como sin maquillaje, como sin estilismo. La niña ha lucido divina. Nada que criticarle a Puerto Rico, sinceramente. Panamá es una de las niñas que más está activa en las redes sociales. Te da video, te da fotografía, hace live con las otras candidatas. Está súper activa en sus historias, te responde a cada rato. Es esa candidata que es la candidata 2.0. También ha recibido demasiado apoyo de su país. Esto me gusta. La niña también ha lucido outfit excelente. No le he visto ninguna mala salida. Más bien tengo que aplaudirle porque se sabe maquillar, se sabe peinar. La niña siempre está correcta, como tiene que ser una reina. Correcta, de pies a la cabeza. Nada que criticarle a Panamá. Gales. O sea, es otra de las candidatas que no está en los hot picks, no está dentro de las favoritas, pero a mí me ha gustado esa actitud que ella tiene. Tiene esa chispa, eso que le gusta al Miss Grand. Es demasiado energética, tiene mucha energía, es demasiado chousera, me da pelo, rostro. Quizás tiene demasiado, demasiados gatos, demasiadas extensiones, pero es parte también de lo que es ella y me gusta. Me gusta porque nos ha dado buen contenido. A mí me ha entretenido su contenido en redes sociales porque ha estado bastante chispeante, con bastante buena vibra. Es una chica que quizás no es de esas reinas súper guau altas. A mí me ha gustado y a más de una le va a robar el show cuando llegue la competencia del Miss Grand International en la pasarela. Allí esa mujer va a aplastar a más de una porque tiene esa actitud que a muchas le falta. Bueno, mi gente, esto fue todo. Muchísimas gracias por ver el video. Estas fueron mis 22 candidatas favoritas que van hasta ahora en la competencia. Las 22 candidatas que me han gustado cómo se han desarrollado durante la cuarentena y yo quiero saber cuáles son tus favoritas. Los espero aquí abajo en los comentarios. La candidata que más reciba voto será la ganadora de este video sin duda alguna. La ganadora absoluta. Los espero ahí abajo en los comentarios. Si te gustó, recuerda darle like aquí abajo. Recuerda también suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video por acá. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.